¿Por qué? ¿Por qué? Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Digo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo, qué fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Yo te vi cuando pasaba tu cintura de candela Sentí que me provocaba la sabrosa tembletera Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Y un pitcher de las mayores Curvea más que esa negra Cuando te envuelvi amorosa Con sus curvas de culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que por poco yo me mareo, qué fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Sentí, sentí, sentí que me provocaba Su calejera tembletera Porque adoré, sentí, 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 sentí que te envuelve la culebra Que sabrosa temblejera Arcolino Y el bravo de Liza 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!